Yo sé muy bien, soy consciente de que muchas personas con esta publicación van a saltar, van a resonar y comentar muchas cosas. Me van a decir anticuado, que ya estoy viejo. No, esto es una falta de respeto, señores. ¿Qué pasó con el amor a los símbolos patrios, hacia la bandera? Si nosotros no respetamos lo nuestro, ¿cómo podemos exigir que respete nuestro Ecuador? ¿Cómo es posible que estudiantes, en el momento de curar la bandera, tomen esta actitud de burla hacia este símbolo patrio tan importante como es la bandera nacional? Yo sé, yo sé y estoy seguro que muchos dirán, este ya está anticuado. No, señores. El respeto no caduca. El respeto hacia los símbolos patrios tiene que forjarse, tiene que formarse en cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que esa actitud frente a la bandera en un día tan importante como el 26 de septiembre? Y lo más triste y crítico que muchos padres de familia festejan esto en vez de corregir.